Esta tarde estamos aquí para la Startup Talk, donde intentaremos descubrir cómo la metodología DIS puede ayudar a mejorar el rendimiento laboral de los equipos y de nosotros como personas. Así que bueno, voy a invitar a nuestros ponentes invitados a que pasen por aquí. Primero de todo tenemos a Xavi de Barna Consulting Group, tenemos a Jordi Altimira de la Xavi Advisor y finalmente a Mario Rascenco de Encomienda. Entonces, bienvenidos los test a la sesión de hoy. No sé si ya se han ido conectando más personas, Elena, poco a poco van entrando, ¿no? Bueno, como tenemos una parte un poco introductoria, dirección poco a poco. Gracias por venir. Yo un poco la pregunta de inicio de esta sesión sería, ¿no? Si nos pudiéramos poner unas gafas, yo ya las llevo, ¿no? Pero otras gafas que nos permitieran descubrir, ¿no? ¿Qué motiva a las personas? ¿Qué piensan? ¿No? O cómo reaccionan sería maravilloso. No las tenemos, ¿no? Pero sí que hay herramientas que nos permiten ir en esa dirección. Y bueno, la idea es descubrir si el DIS puede ser una de estas. Mi primera, bueno, el origen de esta metodología, ¿no? Es bastante antigua, se remonta a los años 30, donde hay un señor, ¿no? William Arson, que publicó un libro titulado, Me he hecho gracia, ¿no? En muchos los normal tipos, es decir, en ese momento la gente se preocupaba por descubrir, no sé, patologías extrañas en la gente, pero poco se preocupaban, ¿no? Por analizar a las personas corrientes. Y de allí, ¿no? Pues salió esta metodología. No sé si quieres, Jordi, o en este caso se lo pregunto a Xavi. Xavi, explícanos, ¿qué es la metodología DISC? Bueno, muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación. Encantado de estar en este entorno tan fantástico. No quiero ponerme teórico, porque yo creo que hoy tenemos que ser un poco más prácticos y hablar de la herramienta como algo muy práctico, pero ya que me haces la pregunta, en realidad la metodología DISC nace de un psicólogo holandés que se llama Jung, y estas ideas de cómo interpretar los comportamientos de las personas, pues era una metodología que utilizaban los psicólogos. Como siempre, los americanos pues hacen un algoritmo, lo meten en una metodología y lo consiguen vender, y entonces Amazon es el que hace la metodología y el que lo pone en una plataforma y empieza a vender esta manera que tenía Jung de entender los comportamientos de las personas para que las empresas lo pudieran utilizar para el desarrollo de sus trabajadores. Nosotros entendimos que estas metodologías podían ser una gran herramienta para el liderazgo de los directivos y los mandos intermedios, y hace más de 25 años nuestro presidente Cosimo Chiesa fue a Estados Unidos en busca del contacto de esta herramienta y consiguió la licencia para introducir esta herramienta, esta manera de pensar en las empresas en Europa. Y a través de mucho estudio y de cómo interpretar el funcionamiento de las empresas y de la herramienta en sí, pues conseguimos que el desarrollo de las personas lo podamos medir, lo podamos poner en un entorno pues cuantificable y que a través de 24 preguntas de nada, que se hace entre 8 y 15 minutos un test que parece una cosa muy rara porque te van preguntando lo mismo de diferentes maneras, pues hay el algoritmo que te da un informe individual de 22 páginas en el que te dice cómo el comportamiento observable que tiene las personas sobre ti, pues te puede hacer a ti entender mejor cómo relacionarte contigo mismo y cómo relacionarte con los demás. 24 preguntas se convierten en un informe de 22 páginas, ¿eh? Sí, sí, alucinante porque realmente se consigue pues de un autoconocimiento, porque simplemente eres tú el que contestas, pues mucha materia prima para trabajar, porque esto no es un test que te da una foto y ya está, sino que es una herramienta que te permite trabajar en muchas dimensiones. Aparte de decir que el DISC lo tenemos todos en la cabeza como una metodología de comportamiento observable, que es la metodología más conocida, pero en realidad es una herramienta multiciencia, donde se pueden hacer muchísimas más cosas que no solo el comportamiento observable. Como tú muy bien decías, otra característica que puede medir el DISC con otras dimensiones y con estudios más profundos son las motivaciones y con las motivaciones mezcladas con los comportamientos hacemos un escaler brutal de candidatos, el sentido de selección, cuando tienes que seleccionar a una persona o cuando estás buscando a una persona dentro de un equipo para llevarlo a un proyecto, para hacer, para subir, ¿no? Para escalarlo en tu organización, para retarlo en un proyecto en concreto, pues mezclar diferentes ciencias dentro de la metodología DISC, pues se pueden conseguir estudios muy completos. En el caso de Xavi es un súper pionero en utilizarlo y en invitar a otros a utilizarlo, o en vuestros casos, Mario y Jordi. Yo lo he conocido a través de Xavi, ¿no? Es el concepto y a mí, bueno, a nosotros a nivel de empresa nos ha ido muy bien, ¿no? Pues para, más que nada, pues a mí personalmente me ha servido para colocar un poco la gente en los ámbitos que toca, ¿no? Pues en función del resultado del test, pues tienes unas características que son más idóneas para unos puestos que para otros, ¿no? Es decir, quizá entreguemos en más detalle en la charla, ¿no? Pero, por ejemplo, hay fundamentalmente cuatro áreas, ¿no? Es decir, eres rojo, eres D, si eres muy infante, muy conseguidor. Eres amarillo, I, si tienes esa capacidad de conexión emocional, ¿no? Eres más S y verde, si eres estabilizador. Y eres más azul, o C, si eres una persona más operativa y de procesos, ¿no? Entonces, claro, aquí tienes que, muchas cosas ya se ven y son intuitivas, ¿no? Pero a veces te encuentras sorpresas en el equipo. No vas a poner una persona que sea azul y verde, es decir, estabilizadora y de procesos, en ventas. ¿Por qué? Porque un vendedor necesita, pues, esa componente de ser un poquito más hunter y de conectar emocionalmente, pues, con lo que sería, pues, su potencial cliente, ¿no? Eso te permite, pues, colocar bien un poco tus recursos humanos en la era de época. Y luego, otro elemento que pienso que también es positivo, es que la propia herramienta te da un poco, pues, los cuatro índices de cómo te tienes que comunicar, ¿no? Es decir, pues, hombre, pues, hay personas, por ejemplo, yo que soy muy D, muy D y bastante I, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, yo a mí me envías un correo de cuatro parágrafos y yo soy incapaz de leerlo. Es decir, yo no me lo puedo leer. Ahora entiendo, por cierto. ¿Qué pasa? No, no, es que no soy capaz. Entonces, ya sabe el equipo, ¿no? Que esto, y de la misma forma, pues, una persona que sea SI, ¿no? Por ejemplo, que es más estabilizador, más también emocional, tienes que ponerle en el correo, hola, buenos días, luego cómo estás, te fue bien el fin de semana, cosas que yo personalmente considero que son totalmente innecesarias, como DI, ¿no? Pero que esa persona sí que necesita. Entonces, cómo te comunicas con el equipo es algo que también es importante. Totalmente. Nosotros, bueno, yo a nivel personal conocí el DISC hace relativamente poco tiempo. Dio la casualidad de que en un Núcleo Weekend, que es una actividad de fin de semana que organizan desde Núcleo Eventual Builder, pues, vi un poco cómo se configuraban los equipos. Y nos dimos cuenta que a la hora de entender un poco cómo se construían, ¿no? Cómo los diferentes participantes construían esos equipos iniciales con los que iban a trabajar, se generaban siempre las mismas iniciativas. Tenías, por ejemplo, equipos donde siempre un líder y otros acababan peleando, otros donde había un cierto subgrupo, ¿no? Dentro del propio grupo que veías que desde el backstage, pues, iban pulsando poco a poco y generando mucha armonía dentro del grupo. Entonces, a partir de ahí decidimos, bueno, yo, Carlos y otra parte del equipo de Núcleo, inhalar un poco más en ello. Y empezamos a introducir la metodología DISC para entender muy bien cómo se construían los equipos desde el inicio, cuáles eran las interrelaciones que se producían, ¿no? Y, sobre todo, cuáles eran las problemáticas que podían surgir a futuro en el caso de que esas personas acabaran confundando un proyecto. Y yo creo que se ha olvidado en la clave mucho en la parte de la comunicación. Y cómo tú, como emprendedor, futuro emprendedor, ¿no? Debes tener en cuenta esa metodología para tratar a tus cofundadores. Esto lo veíamos mucho y el ejemplo de las gafas viene de lujo porque los rojos, por ejemplo, conciben el mundo como una competición, por ejemplo, ¿no? Están muy orientados a objetivos. Y si tú, a nivel de empresa, porque eres rojo, implementas una cultura de rojos, en el momento en el que empiezas a llenar verdes, aquí tienes un problema. Porque los rojos sienten que esos miembros del equipo no dan lo suficiente, los verdes se frustran, hay agrave y comparativo y ya tienes un problema. Por lo tanto, es una metodología que yo creo que va muy bien, no solo desde un punto de vista individual de las personas, sino de cómo acabas construyendo una cultura de empresa alrededor de los miembros de la organización que la acaban componiendo. Y la verdad que ha sido una experiencia súper chula, estuve un sinagando muchísimo más. De hecho, escribí un e-book que hablaba un poco sobre fútbol, disc y equipo cofundador. Y no, no, la verdad que es una pasada. Es verdad que es una herramienta que para los que no somos expertos como yo, a lo mejor es un poco simple en la superficie, pero viene muy bien para entender dinámicas que, de nuevo, creo que se producen de una manera bastante repetida. Pues antes lo comentábamos con Mario, porque al final dices que es un test, un simple test, ¿no? Entonces, mi pregunta era un poco, ¿no? Es simplificar demasiado la complejidad que tenemos las personas, porque al final somos mucho más complejas y aquí estamos haciendo como una categorización, ¿no? De comportamientos. Mira, me vienen un montón de cosas que comentar de todo lo que se ha dicho, pero voy a contestar a la pregunta directa. Es simplificar. Yo cuando empiezo las sesiones iniciales de introducción en el disc, siempre aviso de que vamos a poner etiquetas. Y cuando pones etiquetas es un riesgo, ¿no? Porque a mí me etiquetas, igual que a otra persona, Jordi y yo tenemos un disc súper parecido, pero tenemos cosas muy diferentes entre uno y el otro, ¿no? Entonces, que nos pongan la misma etiqueta, pues puede generar alguna incomodidad. Al final hay muchos proveedores que utilizan la herramienta disc. Nosotros utilizamos uno que creemos que es el que más profundidad llega para hacer diferentes tipos de segmentación de estilos. Llegamos a poder segmentar 560 estilos diferentes dentro de la herramienta. En parten de 4, de 4 pasas a 16, de 16 pasas a 60 y de 60 podemos llegar a 560, ¿vale? Es de las pocas proveedores que consiguen esto y además nosotros hacemos la subsegmentación dentro de la propia herramienta, ¿no? Aún así, pues 40 millones de españoles o 7 millones de catalanes o no sé cuántos miles de millones en el mundo metidos en 560 cajas es simplificar y es poner etiquetas y es muy duro trabajar con eso. Pero a la vez, como decía muy bien Mario, nos ayuda a poder tomar decisiones desde un punto de vista más simple, ¿no? Porque es que si no, claro, todo el mundo somos diferentes y no encontraríamos ningún patrón. Entonces, si queremos encontrar maneras de simplificar cosas que son muy, muy difíciles, pues lo tenemos que hacer a través de herramientas que nos ayuden a acercarnos a esa realidad que es súper compleja. Y contestando una cosa que ha dicho Mario que me ha encantado, al final es muy diferente cuando tú creas un equipo, desde un mundo startup donde tienes que crear un equipo, donde tienes que juntarte con nuevos socios, donde ahí puedes utilizar la herramienta desde un punto de vista de cómo creo, cómo cojo gente, cómo selecciono y cómo, pues, busco la mejor de las sinergias para poder trabajar. Y otro punto de vista es, imagínate, utilizar el sistema DISC en un megabanco donde hay 50.000 personas que ya están allí y unos llevan, pues, tropecientos años y otros acaban de entrar. Entonces, lo que tenemos que utilizar la herramienta es para conseguir que la gente se adapte de la mejor de las maneras a situaciones que están establecidas. Entonces, tú no puedes partir de cero en organizaciones muy grandes y el DISC lo que nos da es herramientas para adaptarnos los unos a los otros. Entonces, yo siempre digo, en broma, el DISC no es una excusa. Jordi ha dicho, yo soy muy rojo y a mí no me envíes un email de 28 puntos bullet points en cuatro párrafos y no sé cuántos. Pues, si es tu mejor cliente, te lo va a enviar y tú te lo vas a comer. Te va a costar. Te va a costar. Y si tú le quieres enviar un email a tu mejor cliente que es súper C y que necesita los bullet points y los cuatro párrafos, te vas a estar una noche adaptándote para conseguir que él tenga el mejor de los inercias. Entonces, buscar esas sinergias y buscar esa adaptación, al final, conjuga dos cosas que el DISC habla muy bien y te muestra delante de tus ojos, ¿no? Tu estilo natural y tu estilo adaptado. Si tu estilo natural es de una manera, tenemos que conseguir que la manera de adaptar conscientemente nuestro estilo a situaciones y a personas y a momentos, pues sea lo que realmente consigues el éxito en las relaciones, tanto personal como profesional. Totalmente. Y de hecho, muy vinculado a lo que dices, conozco varias compañías que venden su software a otras empresas que incluso implementan el DISC en el proceso comercial. Lo que hacen es identificar cuáles son los keywords más usados de los prospects con los que están hablando y a partir de ahí modifican el tono, la manera en cómo gestionan el proceso comercial al tipo de cliente con el que pueden hablar. Total. Y es súper interesante el cómo adaptan todo el mensaje, todos los keywords, los next steps. Incluso la segmentación de clientes. En cuanto tú tienes una segmentación típica y tópica de potencial de facturación, de tal, pues ya tienes una foto de tu posible cliente o de tu target y luego tienes que segmentarlo porque si vas a ir tú a venderle o a ir Jordi o a ir yo, pues a lo mejor tenemos que utilizar dentro de nuestra propuesta de valor unas palancas u otras para conseguir dentro de un mapa de interlocutores del posible cliente a quién ir de una manera o ir de otra. Y ahí es donde la herramienta DISC tiene una base muy, muy potente para analizar la inteligencia emocional en la venta. ¿Vale? ¿Cómo conseguir que ese impacto, esa influencia, la hagamos a través de unos parámetros simplificando las palancas de entrada y las palancas de mantenimiento? Decía Jordi, no pondría nunca a un verde azul en ventas, pero a lo mejor sí que lo pondrías en un vendedor farmer dentro de una cuenta en la que lo que quieres es que no haya problemas, ¿no? Y en la que quieres que todo se estabilice y en la que sabes que lo que necesitas es que no se te vaya. Y en la fidelización de una cuenta importante, a lo mejor una persona más verde, que no es hunter y que no te va a vender un superproyecto, pero sí que estabiliza la relación con alguien, que a lo mejor lo que haces es quejas, postventa y una serie de cosas que te puede llevar a una venta cruzada más a largo plazo, ¿no? Entonces, el vendedor suele, solemos pedirle que tenga mucho amarillo, pero dependiendo del tipo de cuenta, del tipo de producto, del tipo de segmento al que vayamos, pues si eres verde, pues no tienes, no puedes llegar a tener tu puesto, ¿no? Y tu manera de llegar. Pues no es que habéis entrado ya directamente en la parte de ventas, ¿no? Entiendo que es especialmente interesante a lo mejor para emprendedores que puedan tener un negocio B2B, ¿no? Donde al final la relación con el cliente es más importante, ¿no? A lo mejor en un consumer es más difícil, a no ser que utilices herramientas como las teorías de detectar. Bueno, ahora con el Big Data probablemente todo es posible, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor en B2B sí que tiene más área de desarrollo, ¿no? En B2B tenemos el concepto de venta consultiva, donde tú tienes muchísimo más recorrido, tienes mucho más capacidad de modular, de tiempos, de visitas más recurrentes, de tal. También en este momento en el que la venta híbrida, ¿no? El vendedor híbrido tiene que conseguir ese impacto, esa influencia a través de diferentes canales y la omnicanalidad en este caso, pues es súper importante. Pues ahí tiene una calidad tremenda. En retail y en B2C tenemos otras cosas que también podemos utilizar, ¿no? Nosotros hemos hecho proyectos buenísimos para vendedores que están en una tienda o en un mostrador recibiendo gente y que tienen un minuto para detectar si es una persona roja, si es una persona azul, si es una persona verde, si vienen dos. ¿Cuál de los dos tiene el liderazgo? ¿Cuál de los dos tiene el poder de decisión? Esa simplificación máxima, ¿no? Primero hay el test, aunque son ocho minutos, pero luego hay el minuto. Hicimos un proyecto maravilloso donde trabajamos para un cliente que tenía puestos en las calles donde venían turistas a pedirles información. Y los turistas, primero, hacíamos todo un rango de, por países, por lenguas, por culturas, poder entender las diferencias que hay entre comportamientos de un estilo y de otro. Y luego, en rangos de PNL, de programación neurolingüística, de cómo tu manera de moverte, tu manera de acercarte, tu manera de mirar, tu manera de estar con otra persona cuando van más de uno, también te pueden dar signos de qué TIS van a tener y qué comportamientos observables vas a utilizar tú para generar esa empatía, esa confianza y una posible influencia, ¿no? Muy bien. Sí. Yo ya diría un par o tres de conceptos, ¿no? Lo que estáis diciendo. El primero es que realmente el TIS no es un elemento de juzgar a nadie, ¿no? El TIS es sencillamente un TIS que indica un siglo de capacidades o de perfil, ¿no? Y en un equipo tiene que haber, pues, equipos que sean diversos, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente, si todos son rojos y amarillos, pues esto va a ser la tercera guerra mundial y si todos son, oye, pues, verdes y azules, pues, faltará un poquito de sangre, ¿no? Entonces, bueno, hay que equilibrar en ese sentido de cara a hacer mayonesas, ¿no? Es decir, es bueno que en un departamento incluso, a nivel de empresa, que en el departamento haya TIS un poco combinado en ese sentido, ¿no? Porque hay perfiles más mayonesa, ¿no? Que saben hacer y juntar más ingredientes y otros quizá más impulsores, ¿no? Bueno, esa combinación pienso que es relevante y es importante, con lo cual no es una herramienta de juzgar. Yo creo que habéis indicado en las startups que es interesante todo el elemento de venta, todo el elemento de co-founders y de establecer equipos iniciales. Yo creo que también es muy interesante la de scale-up. Es decir, una empresa, emprender en el mundo digital, encima ya emprender es muy complicado, no es una montaña rusa. Emprender en digital es una montaña rusa en un fórmula 1 subido, ¿no? Encima es una velocidad superior. Entonces, aquí, empresas que pasas de 10 a 50 personas muy rápido, tú necesitas estandarizar, decía la simplificación, sí, que necesitas algo para un poco conjugar esos equipos que se tienen que formar de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en las scale-up, una herramienta de estas características es positiva y es buena. Incluso un coach que pueda dirigir todo eso, ¿no? Y que pueda entender lo que decía antes, ¿no? Que no es excusa el tener tú un comportamiento natural de una manera, sino que tienes que ser capaz de adaptarte a circunstancias. Y luego también entender muy bien lo que decías tú, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres este equipo? Muchas veces, cuando empezamos una consultoría en este sentido con alguna empresa, os preguntan, ¿me puedes decir el perfil ideal del trabajador? ¿Para qué? ¿Para trabajar con quién? Y para dirigirse a... O sea, muchas veces en el disc hay que ser gallego, ¿no? Hay que preguntar y hay que decir depende, ¿no? Porque, ¿qué es mejor para tal cosa? ¿Un rojo o un azul o un verde? Espera, depende, ¿eh? Si tú quieres crear ático en Kuala Lumpur, pues no puedes llevar a alguien muy metódico y muy estable y que necesite que todo esté controlado y tal. A lo mejor necesitas a alguien que tome decisiones rápido y que tenga su perfil D y cuando esté allí te monte follones. Entonces, cuando ya esté estabilizado, llevarle a un controller azul para que le diga, bueno, pues mira, la has cagado aquí. Esto no lo tendrías que haber hecho. Vamos a empezar por otro lado. ¿Qué pasará? ¿Que el rojo y el azul se van a pelear? Pues venga, pon un verde en su vida, ¿vale? Para que entonces empiecen a hacer, pues de... Pues de aunar esos conceptos y poder hacer que todo llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, un equipo, cuanto más compensado es mejor, pero también depende del momento. Porque si se tienen que compensar todos, pues no hemos llegado a ningún sitio y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, a veces necesitas, pues una serie de ingredientes determinados para qué, pues para según qué proyectos. Y por eso hay que entender muy bien la empresa, el propósito, la misión, el momento, los equipos, los fundadores, ¿no? Y todo eso necesita de análisis. Totalmente. Y de hecho, yo creo que habéis dado en mi clavo, porque precisamente lo que nos encontramos en muchas compañías tecnológicas, es que claro, lo que te sirve para una etapa muy incidiente, el tipo de equipo, no te sirve para cuando estás en una scale-up, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno que es Blitzscaling, que es del CEO y fundador de LinkedIn, que hace una metáfora muy buena, que habla un poco de esto en otros términos, ¿no? Él habla de soldados, marines y policías, ¿no? Y lo que comenta es que al principio tú necesitas marines que conquisten playas, luego necesitas ejércitos que expandan esos territorios hacia otras geografías, y finalmente necesitas policías para que pongan un poco lo que pasa. Y lo que te encuentras con muchas compañías es que los primeros marines, que eran los que conquistaban territorio, y el ejército, más o menos se llevan bien. El ejército y la policía también más o menos pueden coexistir, pero lo que no puede consistir de ninguna manera son los marines y la policía, ¿no? Por lo tanto, se empiezan a matar. Entonces, es un libro muy bueno que habla precisamente de cómo no solamente tienes que escoger los perfiles adecuados en el momento definido en el que estás como compañía, sino incluso cómo puedes reorientar el rol de la gente que tú tienes en determinados perfiles hacia otras funciones que maximicen su potencial, ¿no? Y te habla de, oye, ese marine barra rojo que tú tienes, no lo pongas a estandarizar procesos, ponlo a iniciar proyectos nuevos dentro de una organización en una única business unit donde tenga recursos, que así además se lo va a pasar bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho cuando vemos este tipo de metodologías en un horizonte temporal, ¿no? Que te permiten entender muy bien cómo va evolucionando la organización y cómo puedes ir tocando las piezas teniendo en cuenta que evidentemente, pues, una persona tiene sus talentos, tiene sus debilidades y no porque esté en ese lugar y no riendo no significa que poniéndola en otro lugar no explote y al final es un máximo potencial, ¿no? Por eso decía también lo del coach, ¿no? Porque en esta evolución en la que pueden haber esas tensiones, pueden haber esos momentos, también están los miedos humanos, ¿no? Entonces, yo cuando estoy en una organización que veo que está yendo hacia un sitio y yo no me adapto muy bien a ese sitio, pero yo fuerza, ¿no? Yo tenso el poder estar ahí porque si no me quedo sin trabajo, porque si no ya no pertenezco al grupo, porque si no hay muchas cosas que generan esos miedos, ¿no? Entonces, a través de la herramienta se puede ver que estás tensando mucho el estilo natural que tiene cada uno de nosotros con el estilo adaptado que en ese momento la persona conscientemente está forzando para tener su puesto en la organización. Entonces, eso en un espacio temporal muy largo es insostenible. Entonces, tú no puedes estar forzando la máquina y queriendo ser azul y queriendo ser puntual porque si no me pegan y haciendo los rapos perfectos porque es que mi jefe es azul y si no lo hago tal. Entonces, esa tensión llega al momento en el que genera un estrés que la propia persona no rinde y el equipo está teniendo a una persona que no está rindiendo a su mayor potencial, ¿no? Con lo cual, muchas veces tenemos que, lo que tú dices, o cambiarlo de sitio y ponerlo en un sitio más adecuado, o como decimos muchas veces, hacerlo feliz en otra empresa, ¿no? Porque a veces no va a ser feliz con nosotros y es humano también el buscarle la salida adecuada para que sea feliz en otro sitio. No sé qué piensas tú, Xavi, ¿no? Miradlo, yo por ejemplo, la experiencia que tenemos en Ático, de veces que incorporas perfiles muy jóvenes y parece que Jordi también ha tenido experiencias con perfiles jóvenes, a veces pasa que hay una parte de su comportamiento que sí que está, bueno, está desarrollado y hay otra parte que está por desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, la idea de que nadie cambia, pero todos cambiamos, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor en franjas de edad, ¿no? Entre los 20 y los 30, es a veces, bueno, tienes que ir haciendo un poco de seguimiento, ¿no? Para ver hacia dónde van, tienen la tendencia. Sí, sí, los jóvenes somos así. Tenemos una característica dentro del estudio de DISC y es que hemos intentado buscar esos perfiles muy temprano con chavales de 15, 16 años y nos encontramos en que como no están del todo madurados, nos salen perfiles muy homogéneos, ¿no? Porque casi todos son súper emocionales, amarillos, verdes y no encontramos ahí la posibilidad de ayudarles porque todo el mundo quiere ser y se identifica con una... Entonces, a medida que tú vas evolucionando y que vas cogiendo esa madurez, entonces se dispersa, ¿no? Tampoco hay una regla y no la podemos sacar de que cuando te haces mayor, pues pasas a ser más rojo o más azul o no está, porque es mentira, ¿no? Lo que hace es dispersarse y organizarse de una manera mucho más heterogénea, ¿no? Pero cuando eres muy joven sí que estás muy orientado a la parte muy emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tiempo, y nosotros hacemos, pues acompañamos a directivos y a empresas durante mucho tiempo y vamos haciendo el PIS en diferentes estados, diferentes momentos, ¿no? Y muchas veces ves, pues que esa diferencia se nota mucho en el estilo adaptado, ¿vale? Y ese estilo adaptado tiene mucho que ver con su entorno, con los cambios que está generando en el momento adecuado y eso, pues lo visualizamos en la parte más adaptada. El estilo natural es muchísimo más estable. Entonces, cuando tú quieres saber, y lo digo siempre a la gente con la que trabajamos, si tú quieres saber cómo es una persona, mira al natural. Porque el estilo natural te va a decir cómo va a ser si tú lo dejas tranquilo, si lo dejas trabajar a su aire, si lo dejas de aires, es el estilo natural. El adaptado muchas veces está muy condicionado por si está en el puesto adecuado, o si tiene el jefe adecuado, si le estás dando la confianza, si el ambiente en el que se mueve, pues ahí tienes que ver. Y cuando vemos mucha distancia, entre natural y adaptado, es cuando ponemos las alarmas. Entonces decimos, ostras, cuidado. Si queremos desarrollar a una persona hacia un sitio determinado, pues hay herramientas y se pueden hacer cosas, siempre y cuando no sea estresar mucho a esa persona de su estilo natural. Entonces todo eso lo tenemos que trabajar de una manera consciente y dando tiempo. Porque no puedes cambiar. En realidad, no es que queramos cambiar a nadie, es que queremos que se adapte a lo mejor de las maneras a lo que buscamos y a lo que él puede dar el potencial. Porque antes, yo sé que eres muy de la respuesta del depende. A mí también me gusta el depende, ¿no? Pero yo sí que decía, ¿no? Para un equipo comercial, ¿hasta qué punto hay patrones? ¿En equipos comerciales o en equipos operativos? El disk con el proveedor que nosotros trabajamos tiene una herramienta para generar el disk ideal para un puesto. Entonces hacemos una serie de preguntas, son más de 24, en las que determinamos entre varias personas cuál es el disk ideal para ese puesto. Entonces, a través de ese disk ideal comparamos los diferentes disks de los posibles seleccionados para ver si se adecuan a ese disk. Pero, como muy bien decía Jordi, yo nunca me quedaría solo con el disk. Necesito el disk para hacer una buena entrevista. Entonces, el disk me sirve mucho, primero, para comparar con un disk ideal, para ver qué gaps hay con ese ideal que nos hemos imaginado, pero, además, para en una entrevista, todos sabemos lo que es una entrevista de trabajo y todos sabemos la de veces que nos la han colado con respuestas muy prefabricadas y preguntas también a veces muy habituales y muy previsibles, ¿no? Pues el disk te ayuda a generar preguntas muy direccionadas a saber si se acerca o no a ese disk ideal y si realmente el disk ideal es lo que buscamos. Porque o haces una buena entrevista de trabajo o luego tienes sorpresas, ¿no? La selección de personas es uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿no? Porque en muy poco tiempo puedes tener muchísimas sorpresas. El disk ayuda a hacer buenas preguntas y a intentar que no te la cuelen en tan breve espacio de tiempo como es una entrevista de trabajo. En el caso de Mario, tiene más experiencia en, a lo mejor, montar equipos, ¿no? Que a lo mejor has perdido luego la trayectoria, pero en el caso de Jordi, no sé cuánto tiempo llevas implementándolo, pero ¿te has podido dar cuenta de decir, mira, he visto en estos, o sea, estos ejemplos me sirven para darme cuenta que... Sí, nosotros empezamos a implementarlo con una formación que realizamos con un máster que hacemos con Charly, ¿no? A los alumnos. Y, bueno, allá empezamos a... Es un máster de negocio para ingenieros donde realmente... O perfiles técnicos. Y allá, pues, hay una coach. Hay una asignatura de coaching, ¿no? Para lo que le damos importancia a este elemento, ¿no? Y allá, pues, bueno, te das cuenta de cosas, ¿no? En nuestro caso, yo pienso que a nivel de empresa sí que realmente... Es un adjierto... Por ejemplo, yo os doy ejemplos táctiles, ¿no? Bueno, pues, el equipo de ventas, más de account executive, para entenderlo, mayoritariamente son de... Los más prospectores, pues, tienen un punto más de... Tienen un punto de de aire ahí, pero ya tienen más C, ¿no? Ya tienen más azul y tienen un poquito más de orden. El account manager que indicaba Charly, pues, efectivamente, es más verde y es más amarillo, ¿no? Por ejemplo, llevar las operaciones a raya y al día es genial tener un perfil D y un perfil C, perfil conseguidor y hunter, y muy ordenado y muy de proceso. Bueno, es un killer de que las cosas pasen. A veces le falta un poquito de ir, ¿eh? Pero un poquito de conexión emocional, ¿eh? No estaría mal, pero bueno. Pero no se puede tener todo. Pero se trabaja, ¿eh? Y lo trabajamos para que lo vaya entendiendo. Correcto. O sea, es decir, este elemento para que el coaching, pues, puede, sin duda, dar más un perfil más para entender los backoffice de trabajar en un proyecto o desarrollar un estudio, pues, efectivamente, un tenedor de ser C y tenedor S, pues, también es más propenso, ¿no? O puede hacer esa tarea mejor, ¿no? Entonces, tú vas un poco modelando y requiriendo. Nosotros un poco, la forma de entrar en la empresa más o menos es la misma y realizan un perfil más junior que cada uno su actividad, pero para luego ver qué skill tienes y dónde es lo, como indicabais, ¿no? De forma natural. Te desarrollas mejor. Te desarrollas mejor. Y la persona va a ser más feliz intentando que no sea feliz en otros sitios, sino que sea feliz en el lugar, ¿no? Un poco, pues, el DIS te ayuda. Decir, oye, pues, mira, esto es claramente un perfil que va a ir mejor en ventas, o en desarrollo de negocio o en cambio en lo que sería, pues, una producción más... Luego también hay en los equipos, final, son las startups en el pasador. Las empresas son piraminales por un motivo, ¿no? Es decir, nadie se inventó la pirámide. Es decir, hay una pirámide más chula. Y esa pirámide, una startup, a veces que tienes, pues, al inicio que todo el mundo hace de todo y que es muy horizontal, sigues siendo muy horizontal en un startup, pero tienes que ir construyendo la pirámide. Porque es una de las formas de escalar. Si tú no tienes una pirámide, tú no escalas a nivel de management. Entonces, bueno, el digitalmente permite ir viendo quién tiene más skill directivo. Quién tiene esa capacidad de no generar output a nivel individual, sino generar, ser capaz que los otros generen output en un departamento que ya le den, ¿no? Ese elemento es fundamental, ¿no? Entonces, cuando hay ese punto de skill app, que para mí sigue siendo un momento muy crítico y muy complicado, con lo que indicaba Mario, esos tres perfiles, esos perfiles que te han llevado a un punto, es un reto para ti como manager, ¿no? O como founder, ser capaz que esa gente que te ha llevado hasta este punto pueda seguir. Porque lo que no puedes parar es el crecimiento de la compañía. Entonces, si tú tienes que luego fichar una persona externa con más experiencia o más capacidad en ya crear esa pirámide que tú tienes que crear, porque si no creas la pirámide no vas a escalar, oye, esto va a crear una tensión. Y de forma humana dices, esto es una injusticia. Yo te he llevado hasta aquí y ahora me pones aquí a alguien que viene de no sé dónde y yo tengo que aquí seguirle cuando yo he liderado esto, ¿no? Allá, pues, bueno, son tensiones que se crean y un poco la herramienta puede aligerar. Es curioso porque es casi que la herramienta puede pasar a formar parte de tu cultura, ¿no? Si pasas a utilizarla porque tiene tantos usos, ¿no? En tantas... Total, yo creo que es adictivo. Es adictivo porque empiezas a ver a la gente en colores y empiezas a pensar, cuando lo hablé con mi mujer y se lo hice hacer y empezó a entender, pues, el lenguaje y tal, ahora es que es imparable. O sea, vamos a cenar con amigos y tal. ¿Esto qué es? Pues, si no la deja hablar. Y ella, que azul, si es que le está poniendo los periertos ahí. Bueno, pues, a nivel personal también es un lenguaje y es parte de una cultura. Y para preparar, por ejemplo, preparar una reunión, preparar una visita a un cliente, preparar una tal, es que con una palabra, es que dices muchísimo. Y le digo, Mario, vamos a ver mañana a Jordi. Es muy rojo. Tú ya sabes. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Es muy azul. Pues, no le vas a llevar una propuesta de una página. Le vas a llevar un tocho así con todas las indicaciones porque sabes que va a ir al número. Oye, hay dos partners, uno que es rojo y uno que es azul. El rojo no va a dejar hablar al azul, pero el azul es el que tiene la clave y es el que nos va a llevar a tomar la decisión. ¿Cómo lo hacemos para hacer que el azul hable? Pues, en dos minutos hacemos una estrategia. Y hay estrategias para hacerlo. Tú coges un papel con números muy pequeños y lo pones encima de la mesa. El rojo no se lo va a mirar. El azul va a querer mirárselo. Y ya vas a tener la atención del azul. Y tú con un numerito de adif. Vale, pues, entonces, hablamos. El rojo lo has apartado de la conversación. Entonces, hay estrategias para poder hacer que a través del DISC podamos dominar una influencia a través de, pues, simplemente de cómo te posicionas de la tepia. De hecho, por los ejemplos que habéis dicho, yo ya visualizo, ¿no? Reuniones del pasado. Y digo, uy, aquí había demasiado rojo. No podía funcionar de ninguna forma. Pero hablamos del rojo como si fuera el demonio, ¿eh? Sí, pero al final es orientación a resultados, si quieres que hable pase por un rojo y tal. O sea, que también hay que ir con cuidado. Vinculado a esto de la cultura de la empresa, antes Jordi lo ha dicho, ¿no? Que al final el DISC no es una metodología de análisis, sino yo creo que tiene sentido. Cuando las personas, ¿no? O sea, cuando esto se esparce de forma transversal en la empresa. Es decir, que el mundo es consciente, ¿no? De cuál es su tendencia natural, de a lo mejor hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y que no sea un conocimiento de evaluación de arriba hacia abajo, sino un conocimiento transversal para ir mejorando. Cuanto más transversal sea, cuanto más lo puedas compartir, cuanto más transparencia haya en ese sentido y podamos trabajarlo y trabajarlo conjuntamente, siempre vamos a tener muchísimo más resultado. Entonces, el querer esconderlo es un problema. Y luego hay un apartado en el informe de estas 22 páginas que hablábamos, que para mí es mágico, ¿no? Que te hace visualizar dónde tú estás poniendo tu energía y si estás siendo útil o no contigo mismo, ¿no? Entonces, hay una jerarquía del comportamiento que te ordena los 12 comportamientos básicos en el que más energía estás poniendo y en el que menos energía estás poniendo, ¿no? Que no quiere decir que seas más bueno o más malo, que esto hay mucho... Ahí hay mucha gente que lo malinterpreta, ¿no? Sino que tú estás poniendo mucha energía en algo que a lo mejor no es lo más útil, no estás sacando un retorno, ¿no? Entonces, a la que tú tienes un equipo y tienes ese mapa de cómo la jerarquía del comportamiento de tu equipo está funcionando, tú ves muchas ineficiencias. Entonces, consigues que energías que se están duplicando o que se están perdiendo, las puedas canalizar y puedas priorizar y poner a esta persona aquí y a esta persona con esta, tal. Y es muy interesante el entender que esa jerarquía del comportamiento puede destrozar un equipo. Sí, y es interesante el ver este panorama, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces tendemos a pensar que cuando una persona no es como tú, ¿no? Ya es mala, ¿no? Y el poder ver las cosas buenas y malas, bueno, no malas tampoco, las cosas más destacables, ¿no? O las más mejorables en diferentes perfiles, ¿no? En las formaciones que hacemos siempre hacemos juegos, ¿no? Con esto, entonces empezamos a decir, bueno, ¿tú qué crees? ¿Que dos rojos van a trabajar bien o mal? ¿Qué diríais? ¿Los rojos trabajan bien? Tú ya lo sabes, esto ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Los rojos trabajan bien o mal? Una buena pregunta. Depende de si asumen distinto el... Como buena María, no, me imagino que si se entienden las jerarquías pueden trabajar bien. Yo diría que naturalmente mal. Naturalmente mal. Naturalmente les saldría mal. Pero ahí ya dependerá, exacto, de las jerarquías, de lo que se conozcan, de... Voy a cambiar la pregunta. Si fueras la jefa de los dos rojos, ¿qué harías para que funcione? ¿Y yo qué soy? Me da un poco igual, pero es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero me da un poco igual porque tú te tienes que adaptar a esa situación, ¿eh? Entonces, si eres de una manera o de otra, de manera natural, actuarías de una manera, pero conociéndote y sabiendo qué es lo que necesitan los dos rojos, tendría que ser independiente de lo que tú eres. Porque tu actuación tendría que ser más racional en este sentido y saber qué hacer con los dos rojos para que no se maten y para que de manera natural no choquen, ¿no? Probablemente ponerlos a competir hacia un objetivo. ¿No? Esto por ejemplo... Exacto. Porque si no, cada uno va a ir a... ¿Te sientes? Vinculado un poco a esto, los emprendedores tienen un patrón. Es decir, para ser emprendedor tienes que tener un emprendedor solo, ¿eh? Luego ya pasan otras cosas cuando vas incorporando gente. Pero hay un patrón en los emprendedores y emprendedoras. Yo me atrevo a decir una respuesta... Antes de que respondas tú, que eres experto, que responda María con usted. Ahora es cuando digo algo totalmente opuesto a lo que es la teoría. No, todo es... Bueno, partiendo de la base de que es muy difícil encontrar proyectos fundados solamente por un emprendedor y que evidentemente hay quienes bastantes colores, sí que creo que al menos lo que me he encontrado yo es que los emprendedores son gente muy achiever, ¿no? Gente que va orientada a resolver un problema muy específico creando una solución, ¿no? Ya solamente por eso ello te implica una cierta tonalidad roja que puede estar por ahí, ¿no? A partir de ahí te puedes encontrar distintas combinaciones. Tendrás el rojo, que es mucho más, digamos, gestor de equipos, que es el típico CEO comercial que te vende la moto constantemente, ¿no? Puedes tener el típico cofundador mucho más tecnológico de producto, que son los de esto se hace así, se mete en casa, desarrolla el producto y luego acaba acelerando ciertos problemas en todo el equipo de producto y tecnología, incluso enfrentándolos con ventas, ¿no? Y luego te podrías llegar a encontrar con las combinaciones todavía más curiosas. Pero sí que creo que por ese sentimiento de llegar a un objetivo, ¿no? de resolver un problema a un toque rojo que va a haber por ahí. Sin duda. Pero creo que... Un equipo emprendedor tienes que tener ese punto de conquista, ¿no? Y de impulso, ¿no? Y eso, pues, un rojo lo tiene más, ¿no? Y yo os diría que, sí, sobre todo en equipos iniciales esa tonalidad está... Luego, como indica Mario, ¿no? Es decir, te puedes ir más a un perfil más estructurado o un perfil más emocional o más de conexión, ¿no? Pero esa tonalidad baja en un inicio pienso que se dibuja, ¿no? Tú tienes que... Al inicio, ¿qué tal? Luego, oye, pues ya construirás y cuando esto esté un poquito más construido, sin duda, no tienes que tardar mucho en diversificarme en otros colores, ¿no? Pero en esa tabla inicial yo os diría que es casi obligado. Estadísticamente es así, pero con una excepción y es que muchas veces es adaptado. Es decir, hay mucho emprendedor de los azules, de los tecnológicos, de los frikis que tiene una idea y quiere que eso funcione y que por la necesidad de coger ese reto y de llevarlo a cabo y de buscar esos resultados, se adapta a ser rojo. Pero él en su génesis y en su manera natural de trabajar sería súper azul, ¿vale? Y una vez ha conseguido, una vez ha enrolado a alguien que sea el rojo y tal, se vuelve a su laboratorio porque lo que quiere seguir es haciendo su producto, mejorando el producto y creyendo en él, ¿no? Entonces, hay como patrones diferentes de emprendedores, pero al final, en el momento seguilla que tiene que empezar y que tiene que luchar por su idea, adapta al rojo porque necesita conseguir cosas y ir a por resultados. Y por eso sale tanto el rojo desde el punto de vista, pues más comportamiento observable desde fuera, ¿no? Yo creo que en general, ¿no? En las empresas hay una tendencia a buscar gente complementaria a ti, ¿no? En algunos aspectos. El disc te ayuda a lo mejor a objetivizar, ¿no? Este proceso ya natural que dices, pero yo no sé que soy un desastre en orden, voy a buscar a alguien que se ha ordenado, ¿no? Y te ayuda a objetivizar esto. Un punto de vista ya, que a veces, normalmente sí que más o menos al cabo de un cierto tiempo lo vas leyendo, pero yo me he encontrado sorpresas importantes a nivel de equipo. Es decir, personas que me pensaba que eran muy C o muy SC, me encontraron que era un DI total o que tenían una I que no... Y, 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 cuidado, porque aquí, claro, te tienes que expresar a partir de ese momento de una forma muy diferente, ¿no? Es decir, no puedes pensar que eres una persona muy ordenada porque es ingeniero o a veces tienes este estereotipo de decir, mira, pues eres un ingeniero, es muy estructurado, es conseguidor, pero esto, haz esto de esta forma pum, 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 pum y ya está. Y, en cambio, te das cuenta que es muy G y dices, cuidado, esto hay que, hay que cambiar este lector y decir, vale, pues que tú hayas estudiado ingeniería no te convierte en un SC, ¿no? Es decir, tú veréis como eres, seguramente pues tienes una formación que te ha hecho adaptar más a ser de una forma, pero igual tu estilo natural es completamente opuesto, ¿no? Es decir, yo creo que los estereotipos aquí, pues hay que, bueno, te ayuda también en este sentido a mantenernos. Y creéis así, de una forma más general que esto se ha enfocado al rendimiento laboral, ¿no? Pero hay inconsistencias entre cómo se comporta la gente en el entorno laboral, o sea, ¿podéis tener colores diferentes o tendencias diferentes en su ámbito personal y profesional? Aquí yo creo, y sin ser un experto, que depende mucho de la cultura, ¿no? Y cuando hablamos de la cultura parece que hablemos de la mesa de limón, ¿no? Pero al final es un poco los comportamientos que tú premias en la empresa y los comportamientos que castigas, ¿no? Si tú en tu guía de cultura de empresa, ¿no? O cuáles son las guías para promocionar, despedir y demás, tú estás fomentando una serie de principios o elementos que forman parte de una categoría, evidentemente la gente lo que va a entender es, ostras, si yo quiero escalar dentro de la escalera corporativa tengo que comportarme así, aunque no sea así, ¿no? Entonces, ese es el estilo adaptador, o sea, es el consciente. Cuando hablamos de estilo adaptado pasa totalmente eso y tenemos ejemplos en nuestros clientes brutales de tener un CEO súper azul y todo el estilo adaptado de la empresa está al lado del azul, ¿vale? En este caso concreto, uno que estoy pensando, echaron al CEO y pusieron al CEO amarillo, ¿vale? El cambio fue brutal, o sea, al cabo de un año, o sea, había cambiado la gente en el adaptado porque ya no era tanto de ser puntual sino de contar chistes. Entonces, fue brutal el cambio, ¿no? O sea, me estás enseñando que yo para mejorar pues ya no tengo que ser tan puntual sino que te tengo que caer bien o tengo que ser más expresivo o tengo que relacionarme de otra manera, Y tengo que ir a cócteles o tengo que ir a laboratorios a entender más, no sé qué. Está claro que en el adaptado como hay esa parte consciente de cómo yo quiero que me vean, cómo yo quiero transmitir, es absolutamente así. En el mundo personal, decías, la diferencia entre la parte personal y profesional es escandaloso, escandaloso. Y hay muchos ejemplos de gente que en el trabajo es de una manera porque es como conscientemente quieren comportarse y en casa son absolutamente opuestos, ¿no? Y ese estrés también puede generar que en uno de los dos lados no te estés comportando como tú bien eres, Yo mismo a veces me he pasado con mis amigos, ¿no? Que te dicen, ¿cómo puede ser que no te despidan de los trabajos? Les digo, no, os juro que tengo mucho más orden, ¿no? En mi escena laboral digo, por eso ya se me acaba el toque de orden y luego es un desastre, ¿no? Aquí estaría una explicación un poco más compleja, pero también los grupos se autorregulan. Entonces, si somos cuatro rojos en un grupo, de aquí un tiempo alguno de los cuatro va a seguir siendo el rojo del grupo. ¿Vale? Pero los otros tres en este grupo vamos a pasar a tener otro rol y yo a lo mejor paso a ser el amarillo, tú pasas a ser el azul y él va a ser el verde. Es verdad esto. Es el color. Esto es una buena, esto me ha pasado hasta que lo comentas, ¿no? Es decir, de mi estilo natural cuando pues estás liderando el proyecto, pues oye, pues te sale más lo que eres, pero estar en otra iniciativa donde tú ya no la lideras tanto, ¿no? Si no tienes un rol más de acompañamiento y claro, intentas cubrir verdad. Efectivamente dices, mira, pues creo que aquí ya son todos de ahí, pues voy a ir a intentar sacar el ingeniero que llevo dentro y poner orden, De alguna forma, aunque no sea mi forma natural de trabajar. Eso es totalmente cierto, ¿no? Es decir, yo pienso que eso intentas adaptar a una cultura como indicabais y adaptar a una practicidad de lo que realmente necesita en ese instante el proyecto, ¿no? Y que, pues aquí, bueno, hay que intentar buscar la generosidad entre todos para tirarlo adelante. No sé si tenemos un minuto. Sí, de hecho, iba a proponer preguntas por si alguien quiere preguntar, pero bueno, ir pensando las preguntas público que está yendo de esto online. En un minuto me gustaría hacer un juego, ¿eh? Entre los cuatro. Un juego. Es muy fácil y aparte, Jordi, yo creo que contigo ya lo he hecho. Pero imaginaros que estamos los cuatro, ¿vale? Y tenemos que organizar una excursión. ¿Vale? Entonces, los cuatro estamos aquí, no hay nadie más, ¿vale? Y uno es muy rojo, el otro es muy amarillo, el otro es muy verde y el otro es muy azul. ¿Azul qué era? Azul es análisis, orden, racional, introvertido, ¿vale? Es el que tiene que... ¿Vale? ¿Qué creéis que haría el rojo? O sea, ¿cuál es el rol del rojo? En la excursión. Estamos decidiendo una excursión para este fin de semana. Yo quiero ir aquí. ¿No? Ah, claro. El rojo dice dónde vamos. Sí, sí. ¿Qué haría el amarillo? ¿El amarillo? Vamos a quedar este día para intentar decidir qué es lo que vamos a hacer, etc, etc. Organizar, pero desde el punto de vista personas, ¿no? O sea, lo que más le importa es la persona y lo primero que va a pensar es ¿a quién invitamos? ¿Con quién vamos a ir? Me apetece decírselo a Pepito, a Manolita, tal, buscar gente. Cuantos más seamos, mejor, porque esta excursión, los cuatro, vamos a meter a más gente. ¿Vale? Dime cuántos. Claro, si no dices cuántos, claro, dime cuántos como te logramos. ¿Qué haría el verde? Verde más estable, más conciliador, más tal. El verde es tú, lo mejor. Lo que decís es que me pones. Pensemoslo bien, o no sé, o a ver, no sé. Aquí normalmente cuando hago este juego hago una pausa dramática, porque muchas veces subestimamos a los verdes. Es que el verde es más difícil de pillar, ¿no? En realidad no, lo que pasa es que es al que más dejamos de lado porque nunca se va a quejar, nunca va a ser el que va a levantar el tono de voz, nunca va a tal, entonces al verde muchas veces pensamos, pobrecito, si va a estar de acuerdo con todo, si no, 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 tiene sentimiento y es el que más nos lleva por dentro. Entonces muchas veces es el único que es capaz sin que los demás se enteren de decirle al rojo, ¿estás seguro que está a la playa? Porque he visto que va a llover. Entonces yo de ti, no sé, pero pensaría mejor, nunca coge el protagonismo, hace que el protagonismo lo tenga al rojo y a lo mejor al rojo le dice, piénsatelo porque a lo mejor la playa no es el mejor. Entonces el rojo dice, ¡a la playa! O dice, no, no, pues oye, he pensado que mejor ir a otro sitio y tal, pero el verde ha hecho esta función en la sombra y luego dice, no, no, a la playa. Entonces va por detrás diciendo, no os preocupéis, llevar para agua, he visto un chiringuito que ahí voy a ir a la pared. O sea, ¿qué es lo que quiere el verde? El verde lo que quiere es unión, poesión, que todo el mundo esté contento con la decisión del rojo, ¿vale? Que tú has dicho de invitar a no sé quién, tal, a ti te cae fatal, pero no te preocupes porque el verde está cohesionado, conciliando, ¿vale? Y el azul, ¿qué hace? Yo diría que pone orden, no, a ver, cómo nos organizamos, cuántos seremos, decírmelo, cuánto vale, ¿no? Es el tesorero, es el tesorero. Aparte, aquí nada de por lado, pero a qué hora queramos, porque si no, ¿y qué lleva el mapa? ¿y qué es el GPS? ¿y no sé cuánto? O sea, la planificación, la intendencia, la logística, la tiene que llevar alguien, ¿vale? Entonces, ¿quién es el más importante de los cuatro para que la expulsión sea un éxito? Los cuatro. No hay más importante. Sin uno que dice a dónde ir, sin otro que invita a gente, sin otro que intenta que todo esté cohesionado y sin el mapa, no vamos a ningún lado. Muy bien, te queda súper claro con este piniéje, en fin de un minuto, ¿no? Me ha encantado. También me quedo un poco con la charla de hoy, ahora pasaremos a preguntas, ¿no? Pero con, para mí, vis que es capacidad de adaptación de las personas, ¿sabes? Como, ¿cómo nos tenemos que adaptar para que las cosas vayan bien, ¿no? Y al final entender muy bien cómo eres para precisamente poder hacer eso, adaptarte y que os funcione mejor, ¿no? Elena, no sé si hay algunas preguntas. ¿Había un par de preguntas que habéis respondido a la hermánica? Ah, sí. Sí. Muy bien. Pues, para acabar la sesión, yo quería hacer un poco con Xavi. Yo no conocía a Xavi, lo he conocido esta tarde, pero como dice que en un minuto, voy a adivinar, yo he pensado, pues, en los 50 minutos que llevamos, tendrás que tener caladísima, ¿no? Sobre cuál soy yo. Hombre, me has dado muchas pistas, ya. ¿Ah, sí? Sí, solo empezar, me has dicho que luego, si me quedaba un poco de rato, me invitabas una cerveza y me enseñabas el sitio, ¿no? Entonces, esto es muy de amarillo, es muy de relacionador, de buscar esa parte más emocional, de jugar con, pues, esa parte de, pues, de eso, de las emociones entre las personas, ¿no? Entonces, seguro que tienes muchísimo amarillo. Muchísimo amarillo. Tony, tú que me conoces más, ¿qué piensas? Seguro, Tienes muchísimo amarillo. A mí se pasa todos, es muy claro. Y más te vale porque te estás en un ambiente alrededor tuyo que si no tuvieras mucho amarillo y te diría, no te vería de decir verde, pues, oye, pues, ese perfil de, 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 de cuestionar, creo que lo tienes muy, muy, muy bailarín. Yo me identifico veces más con el rojo, pero bueno, al final, una de las cosas que es clara es que todo el mundo tenemos de todo. 29 años de historia que llevamos haciendo el disc, no hemos visto todavía a nadie que sea puro, que no tenga nada de uno. Sí que hemos visto que tengas 100 de algo, ¿vale? Porque esto es potenciar totalmente uno de los otros. Se me ha superado el rojo, ¿ves? Sí, ahora tenemos una anécdota de un consejo de dirección, ¿vale? donde no sé por qué invitaron a que estuviera también un becario, ¿vale? Un becario que, en esa, fuimos todos a un monasterio, fue muy divertido, todo el consejo de dirección de una gran empresa, no puedo decir el nombre, y el becario iba, pues, un poco de staff, de ayudarles, y no sé cuantos, ¿no? Y me pidieron que también hiciera el disc del becario. Salió con un 100 de rojo. O sea, el becario tenía unas ganas de estar ahí mandando y decidiendo, a lo mejor ha acabado allí porque él se propuso acabar allí, ¿no? Dijo yo, no me alcanzo de este consejo, yo voy porque... Muy bien, muy bien, pues nada, si no hay preguntas, lo dejamos aquí, que ya es la hora. Muchas gracias a todos por asistir. Yo creo que ha sido muy interesante y además muy entretenido con todos los ejemplos y casos de éxito. Muchas gracias a todos los que habéis estado online y hasta pronto, hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.